Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio y a continuación les entregaré el cero de esta jornada. Manteniendo la cautela ante el avance de Omicron y atentos a las novedades que se vengan en el 2022 en el mercado, Wall Street cerraba con resultados mixtos en la última sesión del año, de manera que el Dow Jones de industriales avanzó un 0,1% y el Standard & Poor's 500 aumentó un 0,11%. El Nasdaq, que era una de las principales tecnológicas por su parte, retrocedió un 0,36%. La primera sesión del año abría ligeramente al alza el lunes, tras un cierre de año relativamente tranquilo en el que las ventas de última hora de la tarde llevaron los índices a marcar su segundo día consecutivo de caídas, aunque permitiendo al Dow Jones y el Standard & Poor's cerrar en positivo la última semana del año. La rentabilidad de los Wall Street se mantuvo sin cambios, con caídas del dólar contra el euro, rebotes del oro al 0,8% y caídas del precio del crudo en torno al 2%. Por su parte, crecen las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia, con el presidente estadounidense declarando el domingo a su homólogo ucraniano que Washington y sus aliados responderán con decisión si Rusia prosigue con su invasión de Ucrania. Estas declaraciones surgían después de que el pasado viernes Putin comentaba que había quedado satisfecho con su entrevista de 50 minutos con Joe Biden. Además, aumenta la tensión en Bosnia-Segovina, con líderes nacionalistas serbios amenazando con separar partes del país. Por otro lado, continúa el alarmante crecimiento en el número de contagios por la nueva variante Omicron y la preocupación por los problemas que este incremento puede conllevar en las cadenas de suministro, así como en el correcto funcionamiento de sectores de actividad esencial, dado el importante crecimiento en el número de bajas laborales propiciado por las cuarentenas. En esta dirección, López-Más declaraba que espera un impacto leve y de corta duración de la variante Omicron en la demanda del grupo. En Europa, las bolsas cerraron con resultados mixtos esta sesión. El IBEX 35 de Madrid subió un 0,54%, el CAC 40 de París un 0,90%, el DAX de Frankfurt avanzó un 0,36%, el FTSE 100 de Londres descendió un 0,25%, mientras que el FTSE 100 de Milán cerró con una fuerte subida de un 1,40%. En cuanto al mercado y por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas WTI subió un 1,2% hasta 76,08 dólares al barril. El Brent de referencia internacional, por su parte, se leó un 1,54% hasta 78,98 dólares al barril. En cuanto a los metales, el oro cae fuertemente un 1,42% hasta 1,802,65 dólares la onza, luego que los inversionistas prefirieran volver al riesgo en desmedro del metal como refugio. El cobre, por su lado, baja un 0,8% hasta 4,42 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió en los 845 pesos, donde tuvo una jornada muy volátil, en la que terminó depreciándose hasta 853,7 pesos con respecto a la apertura. Esperamos fluctúe entre 850 y 860 pesos. Wall Street, por su parte, a media hora del cierre, cotiza en terreno positivo esta sesión. El Dow Jones de Industriales sube un 0,63% hasta 36,568,90 puntos. El Standard & Poor's 500 avanza un 0,6% hasta 4,794,59 puntos. Mientras, el Nasdaq Composite, por su parte, aumenta un 1,15% hasta 15,824,50 puntos. Destacamos las subidas de Emix, Beio Pharma y Tesla, mientras en las caídas a Moderna y Roblox. En el mercado local, el Ipsa terminó la primera sesión del año desalineándose de los mercados internacionales, bajando un 0,16% hasta 4,301,32 puntos, ante anuncios de que 19 comunas retroceden de fase, según el Plan Paso a Paso. Nos encontramos sobre 4,200 puntos, por lo que se podría proyectar a 4,700 puntos. Destacamos las subidas de CAP y Chile, mientras de las caídas a LTM y Parauco. Las asignas más transadas del día fueron SQMA y Vapores, con 14.000 millones transados cada una. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos inversiones en el ITF de Lipsa, las acciones CAP, Sencosud, en el Chile, Falabella, Parauco, Santander y Vapores. Mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ITF ARKF de Innovación Fintech, CQQQ de Tecnologías Chinas, QQQ que replica el Nasdaq, B-Corta-OO de los Standard & Poor's 500, EIEV de Empresas Europeas y las acciones de Tesla. Para más información de este servicio, visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu Ejecutivo de Inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.